Josu Ternera, uno de los criminales peores que ha habido en España, dice Los guardias civiles que murieron ya sabían cuál era su función. ¿No decían todo por la patria? Son unas palabras repugnantes. Y esta es la España que hemos creado. ¿Os parece que está reinsertado? ¿Que se arrepiente de los crímenes que cometió? ¿Los terribles crímenes que cometió? ¿Creéis que este tipo ha pedido perdón por lo que hizo? Por eso, esos comentarios hirientes contra la guardia civil me parecen, me dejan sin palabras. Y estamos en un país ahora en el que se aleja a la guardia civil de Navarra, del País Vasco, etc. La guardia civil lo ha dado todo por España. Como ponen las entradas de sus cuarteles, todo por la patria. Lo han dado todo por nuestra seguridad. Han puesto su vida en juego y muchos la han perdido por los españoles, por defendernos. Así que un respeto a la guardia civil.